¿Qué es la cantidad de factores? Hay una nueva simbología que se llama potencia. Esta simbología nueva recibe el nombre de potencia. Bueno, y la potencia consiste básicamente de dos símbolos. Tenemos la cantidad que se está multiplicando más una cantidad que indica cuántas veces se está multiplicando esta cantidad base. Por ejemplo, en este caso, se está multiplicando tres veces, tiene el símbolo 3. Y bien, entonces tenemos tres clases de productos en este caso. El producto de una literal, el producto de un número positivo cualquiera, y el producto de un número negativo cualquiera. Bueno, en el primer caso tenemos la literal multiplicada tres veces por sí mismo. En el segundo caso, lo mismo. El número multiplicado por sí mismo tres veces. Y en el siguiente caso, tenemos el número negativo multiplicado por sí mismo tres veces. Entonces, la escritura abreviada de estas operaciones consiste en escribir la cantidad que se está multiplicando abajo. Y a este símbolo le vamos a llamar base. A este símbolo le vamos a llamar base. Mientras que el número que indica la cantidad de veces que debe aparecer multiplicando a este símbolo se le llama exponente. Y esto es lo que nos forma la operación llamada potencia o potenciación. De la misma manera, en los otros dos casos, tenemos la base, un número, y el exponente, otro número. Escritos de diferente tamaño y en diferente posición. La base, un número, en este caso encerrado en paréntesis. Y el exponente, que es un número pequeño colocado arriba del símbolo base. ¿Qué pasa si tenemos muchos símbolos a multiplicar? ¿Qué pasa si tenemos una gran cantidad de valores iguales a multiplicar? Por ejemplo, en este caso, podríamos escribir signo por y puntos suspensivos estamos multiplicando por el mismo símbolo una cantidad indeterminada de veces. Lo mismo podríamos hacer en el otro caso. No sabemos cuántas veces estamos multiplicando este número por sí mismo. O por ejemplo, en el caso de los números negativos, no sabemos cuántas veces estamos multiplicando el número por sí mismo. Aquí leemos A por, y puntos suspensivos por A, quiere decir que ese número se está multiplicando por sí mismo una cantidad indefinida de veces. Igual acá con el 3, solo que acá, en lugar de usar el punto grande, usamos un signo por. Y acá tenemos, en lugar de usar signo por o cualquier otra simbología, como los números están encerrados entre paréntesis, se entiende que uno va a la par del otro, etc. Y esto quiere decir que se están multiplicando. En tal caso, cuando no sabemos cuántas veces se está multiplicando un símbolo o un número por sí mismo, el exponente lo simbolizamos por medio de una letra N, minúscula. Entonces, la letra N quiere decir N veces, es decir, una cantidad indeterminada de veces. Esto es muy importante también en el concepto de trasladar producto a potenciación o de trasladar potenciación a producto. Bueno, entonces, entramos ya a la fase de resumen de información. En la fase de resumen de información, sería la fase 2 de la clase, tenemos lo que discutimos, pero enfocado de una manera diferente. Primero, el producto continuado de una cantidad, la misma cantidad, una determinada cantidad de veces, a eso se le llama producto continuado. Luego sabemos que el producto continuado se decidió, en algún momento, por conveniencia, convertirlo en una operación nueva, llamada potencia. El producto continuado tiene ciertos componentes que son factores, que son los números o los símbolos o las cantidades que se están multiplicando, y los signos que indican la multiplicación, que son una variedad de símbolos, y que vamos a mostrar y hemos mostrado en otros videos. Mientras que, en la operación de potencia, los símbolos que usamos, básicamente, son dos. El número base, que es la cantidad que se está multiplicando de manera repetida o continuada, y el número llamado exponente, que indica cuántas veces esta base o este número base se está multiplicando continuadamente, es decir, por sí mismo. Cuando vamos a trabajar el producto, o cualquier clase de producto, vamos a hablar de leyes del producto. Mientras que, cuando ya vamos a trabajar con una nueva operación, en este caso llamada potencia, donde hay base, hay exponente, entonces vamos a hablar de leyes de potencias.